Música No importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días Cielo 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 Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandar la taca que se acaba de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Y un péndelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Darme más Que bailo a la cera Con un buen paquilla La de con el gama Que bailo a la cera Con un buen paquilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!